¿Qué tan importante fue el conversar previo al partido con Nico Telache que tenía la responsabilidad de salir al montículo y en el mejor de los escenarios empatar la serie ya que estaban debajo 2-1 en la misma? En la mente de que él no podía dar la salida que nos dio y sabemos que él va a estar listo para cuando se llame porque realmente es una persona que ha tenido que bajarse para lograr lo que él ha logrado. ¿Qué ajustes hicieron para enfrentar a los lanzadores zurdos que tienen en el roster en las estrellas bonitarias en esta serie final? El ajuste fue salir a buscar los buenos picheos. Gracias a Dios lo estamos consiguiendo y está saliendo el resultado. Dejar los picheos malos y seguir con el plan de nosotros que es salir a buscar un buen picheo y gracias a Dios se están viendo los resultados. Yeah, I mean, every playoff game is important, you know, not, you know, one game, you try to not make one game bigger than the other. Everything's important, every pitch, every at-bat, every inning is important. So, you know, I just try to go back to focus on my preparation and then in the game, I just trust myself and trust my ability and just go after guys and that, you know, that works. Rey dijo que cada juego de playoff es importante, ninguno es más grande que otro, que cada juego, cada inning es importante, así que solamente se enfocó en su preparación para dar los mejores decisiones. Gracias. 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 Gracias.